Estamos de regreso, miren, ahorita que estamos disfrutando de comida de la Molotov, si verá, vieran al otro lado de la cocina, es increíble lo que está pasando. Pero bueno, no es ese el tema que nos ocupa ahorita. Vamos a hablar del acné y está con nosotros en esta oportunidad el doctor Roberto Toledo de Natural Herbal. Me estaba diciendo el doctor, de cada cinco casos de acné que se conocen, cuatro son mujeres y uno es un varón. O sea, hasta ahí la naturaleza castiga a las mujeres, imagínense ustedes. Doctor, un placer tenerlos por acá, pero bueno, no está todo perdido. Hay propuestas y alternativas terapéuticas que usted puede conocer y que van a provocar ningún daño a su organismo y a su salud. Doctor, empecemos por eso. ¿Cómo definimos el acné? Bueno, buenos días. Yo quiero agradecer el espacio para estar aquí conversando, agradecer al equipo de Voz TV por permitirnos el espacio y abordar este tema que es muy importante para la salud y sobre todo para la estética, ¿verdad? Que es el tema del acné o las espinillas en la cara. Ahora, ¿qué es esta enfermedad? Una enfermedad dermatológica que tiene una prevalencia principalmente en las mujeres. La mayoría de los casos, cuatro de cada cinco son mujeres. ¿En qué edad de presentación? Principalmente entre los 15 y los 50 años. ¿Qué porcentaje de la población generalmente se ve afectada por el acné? Estamos hablando de alrededor de un 20, un 25% de la población. O sea, estamos hablando que es un porcentaje bastante alto. Ahora, ¿eso varía en la dimensión, no? El tipo de acné. O sea, ¿no a todos les da el mismo tipo de acné con la misma intensidad? No, no a todas las personas les da el mismo tipo de acné porque tenemos varios subtipos de acné. Tenemos el acné vulgar, tenemos el acné comedogénico. El acné comedogénico son los famosos puntos negros que le dice la gente. Y el acné vulgar, pues entonces son esas espinillas grandes que muchas veces se llenan de pus, que se hace una pústula ahí, una costra en la cara y dejan unas marcas tremendas. Además de ser doloroso, es incómodo. O sea, la autoestima de una persona con acné, y usted no va a dejar mentir, como el caso que estamos viendo ahorita en imágenes. Sí, en imagen tenemos ahí un caso de acné vulgar bastante grave, ¿verdad? ¿Grave por qué? Porque, bueno, esa lesión se mira muy mal. Número uno. Y número dos, cuando esa lesión se cure, pues va a dejar cicatriz. Va a dejar cicatriz. Entonces, hay una serie de factores que predisponen a esta condición, a lo que es el acné, dentro de los cuales podemos mencionar tanto los hábitos. Mira, ahí tenemos otro tipo de acné. Igual, este es un acné vulgar y deja unas marcas terribles, por cierto, sobre todo cuando no es tratado debidamente. Porque el reflejo de la mayoría de las personas es destriparla, destripar la espinilla, apretar el barro. Entonces, eso no ayuda a combatir la enfermedad. Más bien lo que hace es empeorarla. Ahora, cuando hablamos de tratamientos o recomendaciones, más bien, ¿ustedes como médicos recomiendan identificar las características, por qué las personas a lo mejor tienen un episodio de acné? ¿Eso ustedes lo valoran? Así es. Nosotros como médicos, en el caso de nosotros, el equipo de médicos de Natural Herbal, todos los casos, nosotros los abordamos de manera integral. Nosotros no abordamos solamente la enfermedad. Nosotros abordamos al enfermo. Es decir, no solo la condición médica que tiene en ese momento, sino además los factores asociados. Porque, por ejemplo, una de las causas del acné es el estrés. Entonces, si tenemos a un paciente que está muy estresado, está bajo mucho estrés, entonces hay que ayudarle a lidiar con ese estrés o darle recomendaciones sobre cómo lidiar ese estrés. Si está teniendo cambios hormonales, que se expresan por una serie de cambios, no solo la aparición del acné, entonces igualmente podemos indicarle qué puede hacer o qué debe de hacer para estabilizar ese tipo de cambios hormonales. ¿La alimentación puede jugar un papel importante? Es muy importante. Como nuestro eslogan lo dice, la salud exterior comienza desde el interior. Somos lo que nosotros consumimos. Si nosotros consumimos alimentos que son muy cargados en grasas y no consumimos antioxidantes, frutas, verduras, entonces evidentemente aparecerán este tipo de enfermedades o nos predispone más a padecer este tipo de enfermedades como el acné. Y pues tendríamos casos como el que está en pantalla, por ejemplo. Es un caso muy frecuente. Es frecuente encontrar personas así en la calle. La pregunta, doctor, que me imagino que todo el mundo se está preguntando, cuando hablamos de medicina convencional, ¿cuáles son los tratamientos que están orientando generalmente los dermatólogos? Bueno, los dermatólogos generalmente mandan tratamiento a base de isotretinoína, con algún nombre comercial, ¿verdad? También mandan ciertos tipos de crema, ciertos ácidos para la cara. Entonces, generalmente... ¿Antibióticos? Ah, bueno, antibióticos. Generalmente mandan dos o tres antibióticos por ciclo de 10 a 14 días. Entonces, generalmente eso es lo que se manda desde la parte dermatológica. Los dermatólogos mandan generalmente ese tipo de tratamiento. Y este tipo de tratamiento, me imagino que termina afectando el sistema digestivo principalmente, ¿no? El sistema digestivo, claro, provocan trastornos del colon, provocan... Ah, bueno, hay que hacerse chequeos del hígado después, al mes de estar consumiéndolo. Hay que hacerse chequeos del hígado para ver si el hígado no está afectado, pues, por la carga que estos medicamentos representan para nuestro cuerpo. Desde Natural Herbal, ¿qué propuestas ustedes tienen? Bueno, nosotros, como siempre, nosotros el equipo de profesionales de la salud de Natural Herbal, siempre nos gusta abordar las enfermedades de manera integral. Una recomendación principal es cambiar los hábitos de higiene con nosotros mismos. Es decir, lavarnos la cara. Lavarnos la cara por lo menos dos o tres veces al día. ¿Qué tipo de jabón podemos utilizar para la cara? Podemos utilizar un jabón neutro, que es un jabón que prácticamente no tiene aroma, no tiene químico, no tiene color. Entonces, es un jabón que no va a obstruir el polo. ¿Puede ser una condición que sea humectante, por ejemplo? Si es un jabón humectante, mucho mejor. Porque uno de los mecanismos que está implicado en la formación del acné es que la glándula sebácea que se encuentra en cada pelito que nosotros tenemos quiere humectar nuestra piel y entonces comienza la producción de sebo. Ese sebo se acumula en la glándula, ese sebo es especial para que cualquier bacteria de las que nosotros tenemos en nuestra piel llegue ahí y nos ocasione una espinilla hermosa. Así como característica, ¿verdad? Como las que estuvimos viendo ahí en pantalla. Entonces, lavarse la cara dos a tres veces al día. Eso es muy importante. ¿Vemos un ejemplo más de la acné que nos referíamos? Ese es un ejemplo del caso de acné, ¿verdad? Y esta es una persona adulta, la imagen que estábamos viendo antes. Así es, porque el acné puede afectar tanto a adolescentes y adultos. Puede afectar a adolescentes a los que les dio acné en la adolescencia, digo, puede afectar a adultos a los que les dio acné en la adolescencia o bien puede afectar a adultos a los que nunca antes les había dado acné. Ok. Porque el acné va relacionado con una serie de factores, tanto higiénicos como la predisposición genética de cada persona. Entonces, hábitos higiénicos que nosotros recomendamos, lavarse la cara de dos a tres veces al día. Si va a utilizar un maquillaje o una crema para la cara, que no sean cremas grasosas, que sean más bien cremas humectantes, ¿verdad? Para no crear la condición perfecta para que se desarrolle ahí el barro, el acné o la espinilla, ¿verdad? Que todo eso es lo mismo. Otra condición es no apretarse la cara. Porque inconscientemente, ¿qué sucede? La persona se mira el barro, se mira que ya la puntita está blanca y dice, bueno, voy a sacarlo. Y pa, ahí mismo lo aprieta. Con las manos sucias, sin la debida higiene. Entonces, lo que hacemos es más bien empeorar el cuadro y provocar que esa espinilla deje una cicatriz. Claro. Entonces, desde la parte del tratamiento que nosotros proponemos y que nos ha dado excelentes resultados a nosotros, tenemos un producto que es un producto estrella, la clorofila de Natural Herbal. La clorofila de nosotros es única en el mercado, ¿por qué? Porque una clorofila que no está hecha solamente de menta, sino que está hecha de alfalfa y de menta. O sea, es una clorofila mixta. Para entrar un poquito en detalle, ¿qué es la clorofila? Es prácticamente la sangre de las plantas. Ok. Es lo que la planta contiene dentro de sí para poder hacer el proceso de la fotosíntesis. Es decir, cuando nosotros consumimos clorofila, estaríamos consumiendo básicamente la sangre de las plantas. ¿Para qué nos sirve la clorofila? Para provocar una desintoxicación de nuestro cuerpo, para suplir ciertas vitaminas que están presentes en ella, como son la A, la D, la E, la K, la P, magnesio, que es tan importante, el mineral de la vida, el magnesio. Entonces, todas estas necesidades son suplidas cuando nosotros introducimos clorofila en nuestro cuerpo. ¿Es tomada o es tópica? Es tomada, pero si nosotros queremos tratar el acné, nosotros tenemos que desintoxicarnos desde adentro. Claro. Entonces, consumimos clorofila una cucharada de dos a tres veces al día y además de eso, humedecemos gasas estériles y la aplicamos como mascarilla en la cara. La podemos aplicar por un periodo de 10 a 15 minutos. ¿Cuántas veces a la semana? De cuatro a cinco veces por semana. Es decir, aplicamos una gasa estéril, la humedecemos con clorofila líquida de Natural Herbal, la aplicamos en la cara por 10 a 15 minutos, de cuatro a cinco veces por semana. ¿Eso por cuánto tiempo? Eso varía en dependencia de la condición del paciente, porque si vimos en las imágenes, había acné que no estaban tan mal y hay casos de acné que son un poco más intensos. Entonces, podríamos necesitar un periodo de seis semanas, ocho semanas para ver los resultados beneficiosos. Otro producto que nosotros tenemos y podemos utilizar es el detox, que si bien es cierto, son cápsulas que contienen carbón activado, el detox lo podemos utilizar, bueno, además de que se puede tomar, ¿verdad?, porque ayuda también a corregir problemas digestivos, ayuda a eliminar gases estomacales, gases intestinales, ayuda a la digestión. Nosotros podemos tomar 10 cápsulas de detox, del que tenemos ahí, abrirlas, sacar el contenido, que es carbón activado 100%, mezclarlo con agua destilada, hacer una mascarilla y aplicarla directamente en la cara. ¿Cuántas veces a la semana? De dos a tres veces por semana. ¿Para qué es el carbón activado? Ayuda a desintoxicar los poros. De esta manera, no hay acumulación de grasa dentro del poro y evitamos la aparición del acné. Ahora, si a esta condición se le agregaría un trastorno hormonal, entonces nosotros tenemos nuestro suplemento de maca o ginseng peruano, a dosis de dos cápsulas diarias después del desayuno, que nos ayuda a estabilizar los niveles hormonales que en el caso del acné, pues interfiere mucho en la parte del desarrollo de esta enfermedad. Bueno, doctor, le agradecemos, creo que es información valiosa, y si quiere información complementaria, por favor, en las redes sociales aparecen. En las redes sociales nosotros aparecemos como Natural Herbal Nicaragua, también aparecemos en Instagram, igualmente como Natural Herbal Nicaragua. Quiero mencionar aquí, muy brevemente, dónde estaremos la otra semana atendiendo, estaremos atendiendo en el Super Israel, en Nandaime, en la Botánica Miraflor, en Estelí, en la Farmacia Praga de Masaya, Farmacia Sagrada Familia en Malpaisillo, Farmacia del Valle Managua, Farmacia Alexandra en Chinandega, Farmacia El Santísimo aquí mismo en Managua, Farmacia Chinandega y Supernatural en Managua, Farmacia Telica en Telica, ¿verdad? Y yo estaré atendiendo en Juigalpa. Ya sé, se va a terminar quedando en Juigalpa usted, doctor. ¿Verdad? Sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, un placer. Como no, nosotros vamos a separarnos unos instantes y ya venimos.